Y ahí vamos de nuevo, la de los hermanos Zangón ¡Tierra, tierra! Dicen que estoy loco, porque monto todo Si nada le falta, de nada le espanto Si la vida ha puesto la pierdo Y ninguno Mi padre me hizo cabrón, que nada me ha de arrancar Y aunque suene panfarrón, no dejaré de montar Si el suelo subió al toro Yo ya me subí al avión Agüeca con la muerte, al cabo me ha de llevar Siempre he corrido con suerte, me le he podido zapar Quisiera de quedar inerte Que sea dentro de un hogar Y con mucho cariño A toda mi racita del deporte rudo del jaripeo ¡Ya se la saben! Tras sus semisebuelas Me muestro cualquier bestia Desde que era niño me las vi muy duras Pero sin embargo, no cause molestias El peligro me ha gustado Sentirlo de frente a frente A mi nadie me ha contado Lo que el versante de la muerte Si cada que no votando Me ando jugando la suerte Que se me muestro cuidando Librando de todo mal La mano sigue tocando Lo arriba del animal La vida me ando jugando Ambo de llenar del pan Y ánimo amigo Esto es Banda Responente De los hermanos a todo edad ¡Suscríbete al canal!